muy buenas inquietas inquietos de los cómics a petición de un seguidor hola metal night y por apetencia propia todo hay que decirlo hoy analizamos una obra publicada originalmente en la revista inglesa de ciencia ficción 2000 ad pro sus autores estilo y arte como seguro ya sabéis la icónica 2000 ad fue una de roe trooper o el juez 13 y como dije una revista clásica que toca temas de ciencia ficción comenzamos sakara es una encarnación casi indestructible de las almas de una raza de tiranos muerta hace mucho tiempo los sakara aparece sin previo aviso cazando a una variopinta multitud de seres y devastando cualquier cosa o persona que se interponga entre él y su presa el comienzo es misterioso simple y eficaz además de atraer al lector con la muerte de la raza humana el planeta tierra y la curiosa muerte del último ser humano en un mercado de esclavos una premisa que acaba resultando efectiva para todo el desarrollo de la obra que bajo el prisma de la venganza nos muestra una conspiración de otros mundos cada vez más elaborada la primera recopilación inglesa de sakara constó de tres volúmenes que recogían el material publicado por 2000 ad pro el libro 1 book one recopiló el material publicado por 2000 ad en 2002 desde el número 1273 hasta el número 1279 el segundo libro titulado de asasin recoge el material de 2000 ad pro del 1441 al 1449 y un último tomo book free titulado de defiant que recoge 2000 ad pro del 2008 desde el número 1567 hasta el número 1573 y un capítulo final que se publicó en 2000 ad pro en el número 1727 titulado precisamente sacara el capítulo final posteriormente se reunió en dos tomos sacar a el vengador y sacar a el destructor el guión y argumento de robie morrison tiene las patitas muy muy cortas el vengador que pronuncia sólo una palabra y extermina a todo lo que se cruza en su camino es demasiado simple y llega muy rápido a callejones sin salida que va solventando con mayor diálogo de sacara y explicaciones de quién es y por qué hace lo que hace con una exploración cada vez más profunda de las causas incorporando la historia del pueblo sacara y su salvaje influencia en el universo añadiendo una conspiración galáctica que deja al protagonista como único descendiente de su raza explicaciones que no voy a desgranar para no estropear la historia que desembocan en el gran terror acto perpetrado por la jerarquía una alianza de diferentes especies alienígenas enemigos de nuestro poco hablador protagonista y es aquí donde empieza el desfile de razas y derroche imaginativo que por momentos me recordó a némesis de warlock también de 2000 a de dando ese toque de atmósfera de otro mundo manteniéndola está por la falta de cualquier cosa que se parezca remotamente a un ser humano excepto en los trazos más abstractos y entramos en lo que para mí es la puta polla de dibujo multa de un crédito por violación del estatuto de moralidad verbal el dibujante henry fling con total libertad para definir su lienzo exhibe una capacidad imaginativa a la hora de dibujar otras razas que está muy por encima de la media y a la altura de las circunstancias para mí el dibujo es una auténtica pasada su habilidad para dibujar diferentes seres y razas su fondo muy elaborados tanto de batallas espaciales como de interiores que me recordaban en algunos casos los maravillosos fondos de su tomu ni hei en blame y su construcción de páginas con recursos de viñetas rotas y viñetas exteriores que integra en páginas realmente espectaculares con un line-up grueso que deja ver los planos y el fondo dejando una composición espacial muy limpia y elaborada toda una delicia de dibujo para mí fling sostiene la obra con una serie de imágenes impresionantes una imaginación fantástica y una narrativa gráfica atrepidante y espectacular el guión de morrison no es ni mucho menos tan impresionante y a menudo nos hace la puta de sobre escribir las viñetas cuando debería dejar que el arte de fling cuente la historia y detalla lo que ya el dibujante te está enseñando además como buena obra de ficción hace referencia a un montón de conceptos previamente usados y tenéis una lista en una página web que os dejo en la descripción el arte en tonos grises contrasta por el escaso uso de otros colores rojo cuando sacara esta cerca y verde y azul infundiendo una atmósfera visual única que se nutre del estado de ánimo fling tiene un talento notable para diseñar formas de vida como ya he dicho alienígenas salvajes y visceralmente perturbadoras y proporciona un flujo constante de ellas como no me cansaré de decir la puta una obra una space opera muy propia de la revista 2000 ad con un guión que no hace por desgracia justicia al dibujo pero eso sí muy interesante de leer y muy disfrutable en su apartado gráfico y tú has leído la obra déjame tu opinión en comentarios dale al like si te gustó el vídeo y suscríbete y enchufa la campanita si quieres más de este contenido que eso ayuda mucho a que lo siga generando nada más espero que os haya gustado adiós chau 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 Gracias.